Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré la antena Starter Horn diseñada para la banda sin licencia de los 5 GHz. Nuestras antenas de la serie Starter son excelentes productos de nivel de entrada para facilitar el uso de la tecnología de RF Elements y también para probar nuestras antenas sin un alto nivel de inversión o revisión de la red. Echemos un vistazo a las características de radiofrecuencia del Starter Horn. El patrón de radiación del Starter Horn es simétrico. Tiene el mismo ancho de haz tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. El Starter Horn no tiene lóbulos laterales, que es una característica importante en bandas sin licencia donde la interferencia de radiofrecuencia es el problema número 1. Gracias al patrón de radiación de 0 lóbulos laterales, el Starter Horn proporciona un rendimiento excepcional en sitios densamente ubicados. No transmite ni recibe la interferencia, lo que resulta en un alto rendimiento de la red independientemente de cuántos sectores estén cerca. La eficiencia del haz es una medida de lóbulos laterales con valores de 0 a 100%. Cuanto más alto es, menos lóbulos laterales tiene una antena. El Starter Horn 30 tiene una eficiencia del haz del 92%, suprimiendo la gran mayoría de las interferencias. ¿Quieres saber más sobre la eficiencia del haz? Consulte nuestro video sobre la explicación haciendo clic en el enlace de la esquina o en la descripción del video. El rendimiento de Starter Horn es verdaderamente estable con los cambios de frecuencia. Tanto a la ganancia máxima como a la estabilidad del patrón de radiación en todo el ancho de banda de 800 MHz son estables, lo que proporciona una cobertura y un rendimiento fiable en ambas polarizaciones. La interfaz RP-SMA hembra del Starter Horn le permite conectar cualquier radio con salida coaxial. Además, al quitar el adaptador le permite conectar radios de Ubiquiti basados en guía de ondas. Los escenarios de uso ideales para el Starter Horn 30 son ubicaciones conjuntas de cobertura de sector denso independientemente del tipo de paisaje. El cuerpo del Starter Horn está hecho de aluminio y tiene un peso de 1.5 kilogramos. El rango de temperatura de trabajo es desde menos 30 hasta más 55 grados centígrados. El montaje del Starter Horn es un soporte estándar de perno en forma de U para un despliegue rápido y fácil. Las tuercas del soporte en forma de U tienen un revestimiento de superficie anti-fricción de color negro. Consulte nuestro breve video sobre el revestimiento anti-fricción para obtener mayor información. Cuando el diámetro del poste sea menor de 43 milímetros, coloca el soporte como se muestra para instalar la antena. Si el diámetro del poste es mayor de 43 milímetros, gírelo para que se adapte a los postes más gruesos. Con las antenas de RF Elements rechaza ruido, ahorra espectro y crece inteligentemente.